de las personas que viven en estas regiones apartadas del país. Hizo que el Ministerio de Defensa pusiera la lupa sobre este tema. El reclutamiento forzado se estaría presentando actualmente en el municipio de San Juan Lozada, esto en límites de Meta y Caquetá. Allí disidentes de las FARC llegan hasta las casas de los campesinos, les cobran una vacuna y si no la pagan, se llevan a sus hijos, niñas, niños y adolescentes a la guerra de manera forzada. Integrantes del Frente 40 de las disidencias de las FARC estarían convocando a las comunidades para que participen en reuniones con el propósito de tener control territorial. Esto estaría ocurriendo según la denuncia de pobladores en zona rural del municipio de San Juan Lozada, ubicado en límites de Meta y Caquetá. Como alias Calarcay, alias Álvaro Boyaco, de la estructura 40 de las FARC, han presionado reuniones con las comunidades en las cuales amenazan a la población y le exigen altas sumas de dinero. La información indica que además habrían obligado a los menores de 14 años a afiliarse a una asociación regional a cambio de no pagar una multa monetaria. En hechos conocidos por el ministerio, hace menos de una semana un menor de 15 años fue sacado a la fuerza de su casa porque sus padres no pudieron pagar lo que todos conocen como vacuna. Advirtiendo que de no pagar, reclutarán a los menores de edad para integrarlos a esa organización criminal. Condenamos este acto aberrante y criminal de reclutamiento ilícito y extorsión a comunidades que quieren vivir en la legalidad. El jefe de cartera afirmó que se ha incrementado la presencia de tropas militares en la zona. La fuerza pública incrementará las operaciones contra esta estructura criminal que se lucra del narcotráfico y contra todas las organizaciones ilegales que atentan contra los derechos de la población en cualquier lugar del territorio nacional. Según cifras del ICBF, cerca de 7 mil menores de edad han sido víctimas de reclutamiento forzado desde 1999 y actualmente hay más de 200 niños, niñas y adolescentes recibiendo atención. Del total, 3 mil 879 fueron reclutados por las FARC, es decir, el 57%. Justamente como lo decíamos en el informe, son las FARC los que llevan el liderazgo en el reclutamiento, en esta práctica ilegal, pero también está el ELN con el 19% y más de mil 270 casos. También el ICBF dice que están las AUC con el 15% y mil 54 casos y otros disidentes, otros grupos armados con el 9% y son más de 600 casos de reclutamiento obligando a los jóvenes del país a armarse en armas contra el gobierno nacional. Ustedes tienen más información. Ingrid Fonseca, Cable Noticias.